Bien, y es momento de ir a un tema muy importante, muy preocupante aquí para la República Argentina, como es el faltante de diésel y el faltante de gasoil, ¿no? Algo que preocupa desde hace tiempo a toda la República Argentina, ya no es más un problema únicamente de los productores y de los transportistas, sino de la comunidad en general, ¿no? Bueno, hay una suerte de buena noticia ya que el Gobierno Nacional autorizó para la importación de más gasoil y más diésel, ¿eh? Para esto vamos a tomar contacto con Oscar Gaona, que es de la Cámara de Desprendedores de Combustibles del Chaco. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Tato y Florencia te saludan. Hola, Oscar. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahí, ahora estamos. Los consultos se vienen. Están escuchando bien porque estoy teniendo un retorno malo. Sí, perfecto. Te escuchamos perfectamente, Oscar. ¿Vos nos escuchás bien? Bueno, perfecto. Quería comentarles. El día de ayer el Gobierno Nacional había autorizado la importación de... Bueno, tenemos un problemita de comunicación. Sí, la verdad que por ahí la comunicación suele fallar, la tecnología nos juega una mala pasada. Vamos a ver si podemos mejorar esta comunicación. Queríamos charlar con Oscar Gaona, ya que, bueno, vendría a ser una suerte de solución, ¿no? Si esto se da finalmente lo que tiene que ver con la importación de diésel y gasoil con tanta falta que hace al sector agropecuario, al transporte en general. Así es. Y venimos viviendo hace ya un tiempo este problema de que había meses que no había, meses que había. También los valores iban aumentando, incrementando, sobre todo en la región del litoral, aquí en el Chaco también tuvimos bastantes problemas. Pero bueno, vamos a hablar con él, que es quien sabe. Hola, Oscar. ¿Podemos hablar? A ver. Sí, hola, hola. ¿Me están escuchando ahora? Perfecto. Perfecto, ahora. Muy bien. Sí, les quería comentar. El día de ayer el Gobierno Nacional autorizó la importación de 4 millones de litros, perdón, 4 mil millones de litros nuevamente. Esto, pero esto no se va a volcar a lo que es el mercado de las estaciones de servicio, ni siquiera a lo que es la venta directa que tiene YPF, digamos, a empresas de transporte. En realidad, esto último que autorizó el Gobierno Nacional, que estaba fuera del presupuesto, por lo tanto, tuvo que autorizarlo mediante un decreto, es para todo lo que sea generación de energía eléctrica. Hoy tenemos un inconveniente que es la energía eléctrica se genera precisamente mediante represas hidroeléctricas que con el bajo nivel de los ríos estamos teniendo inconvenientes de la falta de generación. Y obviamente, cuando no funciona la generación eléctrica, se pasa a la generación térmica, o sea, por usinas, tanto de gas como de gasoil o fueloil. En este momento, todo lo que es el movimiento de gas está, al ser invierno, está muy concentrado en lo que es el consumo domiciliario y de industria, y por lo tanto, se necesita poder importar diéseloil, fuel, que son los dos compuestos, los dos combustibles que normalmente se utilizan en las usinas eléctricas. Así que, por ahí la gente cree que esto es para suplir o solucionar los problemas que están teniendo los transportes, los colectivos o los transportes de carga, pero en realidad, la última autorización del gobierno fue para poder solucionar el tema de requerimiento energético por parte de la energía eléctrica que estamos teniendo también en el país. O sea, estos son inconvenientes que se están generando por una falta de previsibilidad o de previsión por parte del Estado Nacional de lo que era la demanda muy fuerte de combustible que estábamos teniendo en Argentina por una demanda que se había dado precisamente en los meses de abril, mayo y junio por la cosecha gruesa. Y ahora estamos con cosecha de maíz, así que realmente también estamos en una situación de alta demanda de combustibles. Las empresas petroleras nos están entregando combustibles con cupos a cuenta gotas y seguimos con las multas si es que nos pasamos de los cupos que nos asignan las petroleras. O sea, tenemos que mantenernos dentro de los estándares que son la cantidad de litros que en nuestro país puede procesar o puede destilar, que es de petróleo que se está sacando en Argentina. Lo que está imposibilitado a Argentina hoy en día es a poder importar combustibles. Solo se están importando mediante decretos y para solucionar por ahí baches que estamos teniendo, ya sea de energía eléctrica como es esta última partida de combustible, como antes los últimos cuatro barcos que había importado YPF, que eran para solucionar el problema de abastecimiento de combustible en las rutas. Pero esto último no es precisamente para ese fin, se lo ha destinado exclusivamente para todo lo que es usinas térmicas que funcionan con fuel oil o con diésel. ¿Este abastecimiento es igual para toda la Argentina o hay zonas que son más que otras? En realidad el desabastecimiento del que estaba comentando se dio precisamente en la zona norte en un momento, todo lo que era la parte noreste y noroeste de la Argentina. La zona central no ha sufrido desabastecimiento, estamos hablando de Capital Federal, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Y después ese desabastecimiento cuando pudieron cubrir las necesidades de la zona norte, empezó a tener problemas de abastecimiento al sur del país. Pero recordemos que siempre que hay problemas de desabastecimiento no ocurre en la zona de Buenos Aires o Capital Federal o hasta Córdoba y Rosario, sino que ocurre en el resto del país. Eso también se da a veces porque los requerimientos de esa zona son mucho mayores que el resto del país. Y la verdad es que políticamente la presión ante un paro de camioneros o algo en Buenos Aires es mucho más fuerte que las presiones que a veces se dan en el resto del país o en el interior del país con los problemas de esto que estamos hablando de escasez de combustibles. Oscar, bueno, no hace falta conocer mucho, simplemente pasar por una estación de servicio, sobre todo si se encuentra a la vera de una ruta donde se pueden ver normalmente largas filas de camiones, esperando para cargar combustible, cargar gasoil. En este caso tan postergado, siempre se habla del norte postergado, desde la cámara de acá del Chaco, ¿cuál es la visión que tienen en lo inmediato? ¿Se iría a solucionar? ¿Pasamos la mitad del año? ¿Esto va a continuar así? Este problema se suscita cuando hay picos de demanda. Actualmente, digamos, la cantidad de litros que tienen las estaciones de servicio alcanza a cubrir la demanda actual, tanto de camiones como de vehículos menores. A veces esas situaciones muy fuertes de largas colas en la ruta que todavía se siguen dando, se dan en estaciones de servicio YPF, principalmente por una diferencia de precios que tienen respecto de las otras marcas que tenemos en el país. La diferencia de precios es alta, así que hay veces que los transportistas que normalmente cargan entre 600 y 1.000 litros en un camión optan por hacer largas colas con tal de poder pagar un combustible menor. Y aparte, sepamos perfectamente que para un transportista el costo del combustible a veces ronda entre el 60 y el 80% de los costos que tiene para operar. Así que realmente poder conseguir un combustible más barato es necesario para mantener, digamos, la rentabilidad de ese transporte. Pero mientras no haya picos de demanda, todo lo que se está produciendo en el país todavía alcanza para lo que es la demanda de camiones, máquinas agrícolas, colectivos. Pero lo que siempre decimos es que ante un pico de demanda realmente no hay soluciones a largo plazo que se estén dando para todo lo que es el suministro de combustible o de gasoil, principalmente en la Argentina. Y como ya lo hemos visto, esta falta de gasoil ha originado algo que es un hecho histórico en Argentina, donde vamos a poder ver que en las estaciones de servicio el precio del diésel está muy por arriba del precio de las naftas. Eso nunca había ocurrido en la Argentina y este año se dio precisamente por esta escasez. Y también no podemos dejar de recordar que hay un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que es lo que generó que también haya una demanda muy fuerte de diésel a nivel mundial. Por lo tanto, ese precio, cuando uno trata de conseguirlo mediante importaciones, es realmente muy elevado y está muy por arriba de lo que hoy nosotros estamos pagando por el precio de diésel. Hoy, para tener una idea, el precio de diésel en Argentina está aproximadamente en los 200 pesos, 200, 200 pesos. Y en los países de la región, los países limítrofes, está por arriba de los 330 pesos, 340 pesos. Y es aún mucho más caro en países europeos, por ejemplo, donde conseguir el diésel es aún mucho más complicado porque ellos normalmente se abastecían de Rusia y Rusia hoy no puede abastecerlo en diésel porque tiene conflictos políticos y de prohibiciones comerciales muy fuertes que le impiden poder abastecer a Europa con este producto. Oscar, por último, antes de agradecerte por este contacto, ¿hay o hubo restricciones en la venta o cupos de venta en algún momento? Sí, 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 fue absolutamente así. No había combustible en las estaciones de servicio, por lo tanto, uno lo que hacía cuando una petrolera le decía vos podés vender hasta 10, lo que íbamos haciendo era distribuir esos 10, llamémoslo un número como para ejemplificar, tratábamos de distribuir esos 10 en la cantidad de días que correspondía al mes. Así que lo único que nos quedaba por hacer es poner cupos para que la mayor cantidad de clientes pudiesen cargar al menos algo porque hubo estaciones en las cuales no hubo cupos y el combustible apenas alcanzaba para algunas horas en el día y el resto del día uno no podía ofrecer ningún tipo de solución a quienes vinieran con los tanques vacíos. Así que la metodología en los últimos tres meses fue tratar de ir asignando cupos para poder distribuir ese poco combustible o ese combustible limitado que nos entregaban las petroleras. Muy bien, muchísimas gracias Oscar por el contacto y gracias por tu información. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Gracias.